La mujer, o sea, ya a la par que el hombre le interesa la ciencia, lo cual está rompiendo muchos paradigmas, porque en la educación tradicional a nosotros nos dicen que la mujer no está hecha para la ciencia, que su modo de pensar no es para la ciencia. Muchas de las industrias culturales y de los museos y de los proyectos hasta hace unos 10 años estaban dominadas por los hombres, por así decirlo, las instituciones, los curadores, los jefes de departamento, estas partes importantes. Todavía ahora en Monterrey y en otras partes de la República hay este eje rector. Pues yo creo que a veces es el hecho de que, no sé, a lo mejor en este caso los hombres tienen un poquito más de habilidad o resaltaron un poco más que a lo mejor en el grupo en el que estábamos, de que las mujeres. Entonces por ende a veces esas cositas como que, ah bueno, le ponen un poco más de atención a lo mejor a los hombres en ese aspecto que a las mujeres. ¿Por qué? Porque a lo mejor a ti te cuesta un poco más de poder desarrollar ciertas habilidades. La educación es una gran oportunidad para la mujer. No siempre estuvo abierto el campo universitario para la presencia de las mujeres docentes, pero hoy en día hemos ganado, digamos, un terreno, un espacio, pues gracias a la preparación y al talento. Como les digo, crecí rodeada de mujeres porque llegó una persona a mi casa para cuidarme mientras mi mamá trabajaba, que se quedó toda la vida. Ella tenía una hija, tiene una hija que es de mi edad aproximadamente, y nos criamos como hermanas. Entonces mi núcleo familiar estaba compuesto por mujeres. Luego, en forma zarosa, fueron mujeres. Fue una mujer la que me inculcó el amor por la química, que fue mi profesora de la secundaria. Fue otra mujer la que también me abrió el camino hacia el doctorado. Creo que la parte más positiva del que haya mujeres al frente es, uno, la unidad y la equidad. Es decir, que se nota que hay una vaguada de movimientos independientes en el arte, en el Estado. Hay una vaguada de movimientos artísticos a nivel república. Y que esta vaguada lo que nos sirve es de divulgación, de difusión, de conocimiento, enriquecimiento del fenómeno artístico. Hay muchas mujeres ahorita que han demostrado y han cambiado como que esas marcas olímpicas de las que tenían los hombres. O el simple hecho de poder representar a un país, de poder salir y agarrar de que tu bandera y poder estar ahí en el podio y poder cantar el himno nacional. Y todas esas cositas es como que yo creo que ha sido como un gran avance de que la mujer no se haya quedado de que ahí abajo, sino que cada vez se ha resaltado más. En el mundo real, pues hay hombres y mujeres. Entonces la formación no puede ser excluyente, tiene que ser inclusiva. Hombres y mujeres como estudiantes, como profesores, eso nos enriquece a todos porque somos distintos. Eso no lo podemos negar.